Es un tema muy sensible realmente que se vivió días atrás. Una niña que tenía comorbilidad, tenía una hepatopatía crónica, que estaba bajo seguimiento estricto en Argentina con varios especialistas, genetistas, hepatólogos, su pediatra de cabecera, gastroenterólogo. Tenía varios especialistas que le estaban siguiendo a esa paciente. Y lastimosamente se contagió del virus, que en este momento estaba haciendo estragos. Y lastimosamente ya saben el desenlace. ¿Ella quedó internada acá cuántos días? Cinco días estuvo internada. Desde que el ingreso recibió todo el protocolo correspondiente para el manejo de pacientes críticos, justamente por COVID. Sí, pero la comorbilidad que tenía en ese momento no le ayudó. ¿Estaba en terapia intensiva? Estaba terapizada, medicada con todos los medicamentos que se requieren para una paciente con esta patología, con esta circunstancia ahora ahí. Pero lastimosamente, como le digo, la comorbilidad que tiene es lo que no le ayudó mucho. ¿Siete meses tenía? Siete meses, sí. ¿Es la primera criatura que está perdiendo la vida también acá? Es la paciente más pequeña en este momento que ha perdido la vida.